Los accidentes pasan. Tal vez olvidaste tomar un par de píldoras o comenzaste tarde un paquete. O, lo peor de todo, fuiste forzada. Bueno, es probable que no sea muy tarde para respaldar tu anticonceptivo con la anticoncepción de emergencia. La anticoncepción de emergencia es una medicina segura y efectiva que puede prevenir el embarazo después del sexo. A veces es llamada la píldora del día después, pero en realidad la anticoncepción de emergencia puede comenzarse hasta 5 días después de una relación sexual sin protección, no solo a la mañana siguiente. La anticoncepción de emergencia es más efectiva cuando más pronto la tomes. De hecho, tu probabilidad de quedar embarazada disminuye en casi un 89% si comienzas a tomarla en los primeros 3 días después de tener sexo sin protección. También deberías saber que esto es un método de anticoncepción y no puede provocar un aborto. Las hormonas en esta previenen que tu cuerpo libere el óvulo o que el esperma se una al óvulo. Si la tomas cuando ya estás embarazada, esta no tendrá ningún efecto sobre el embarazo. ¿Dónde puedes obtener la anticoncepción de emergencia? Si tienes 17 años de edad o más, está disponible sin receta médica. Solamente ve a tu farmacia o centro de salud más cercano. Si eres menor de 17 años, necesitarás una receta de tu proveedor de atención de la salud. No importa tu edad. Si eres sexualmente activa, siempre es buena idea tener anticoncepción de emergencia a mano. Por adelante. Si eres interesada en saber más sobre la anticoncepción de emergencia, visita a arhp.org. Dale un vistazo a nuestra ingeniosa herramienta de comparación de anticonceptivos para ver cómo la anticoncepción de emergencia se compara contra los otros métodos.